Escuchame una cosa, ¿qué es lo que te digo? Es que no vienes, ¿cómo puede esto? Va a ser otra cosa, tú. Si vos me haces esta publicidad con ciclotina, y yo le hago una entrevista a vos, y vos me decís, que ciclotina te va a mejorar tu vida, va a ser otra, no vas a poder caminar por la patronal corto. El diario te lo van a regalar. Yo no sé. Las viejas de la nación te van a sacar la media luna. Te juro que lo sé, pero no sé si quiero la fama. No, vos necesitas la fama para vivir, mene, estás viviendo en la Argentina. Tenés razón. ¡Volás un poco! ¡Vamos a formar! ¡Vamos a formar! ¡Carajo, mierda! ¡Carajo! ¿Dónde me afirio? ¡Mana! ¿Enloquecias? 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 ¿Por qué? ¿Enloquecias? Ah, no, yo cuando te armo la... Es mi trabajo, es lo que yo sé hacer. Enloquecer y...